¡Seguimos con la chacalera y la parra de ustedes! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias! Nos vamos con una chacalerita. Muchísimas gracias Herradura. Agradecer a Mauri por hacer posible que estemos por primera vez aquí en Herradura. Al Ministerio de Turismo y al Gobierno de la provincia. Muchísimas gracias. Saludamos a unos amigos de Alomita, Alec Uresti, Jorge Mesa y a nuestros familiares. Y Jorge, Seba, Fernando, Miguel, Julio, Hugo y Juan Abdal, a quien le habla es la Yulca. ¡Muchas gracias! Y en las entrañas del monte traigo mi canto dolido. Igual que un pajero herido me consuelo con cantar. Y señores, a la casa con fe. Y se consuelan las aves echando penas al viento y huevos de sufrimiento. Ando que les olvida Están sus penas al viento Son sales y ruiseñores Y sus tiros son primores Como cosa de cristal Y cuando va a caerito Al bañar por este mundo Mi dolor es tan profundo Que no lo puedo aliviar Comiendo bailarines Cuando yo por este mundo Fue en mi nido hasta desecho Y pudiera andar mi techo El corazón a la vida Si el corazón me arrancará Como el techo colorado Viviría más desolado Solo teniendo con qué amar Pobrecito de ti Y sus tiras como extraño De tu nido la tibieza Ha vivido una tristeza Imposible de aguantar Y cuando va a caerito Al bañar por este mundo Mi dolor es tan profundo Que no lo puedo aliviar Muchísimas gracias